¿Cuál es el reto? Una vez que estamos en Big Data hay que poner la inteligencia en Big Data, hay que sacar el máximo de Big Data, hay que sacar los Big Learnings del Big Data. Y aquí es donde la forma más óptima y mejor de sacar los mayores aprendizajes del Big Data son los modelos de atribución digitales. ¿En qué consisten los modelos de atribución digitales? Consisten en analizar la trazabilidad del consumidor previa a una conversión. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que tenemos que decidir es cuál es el KPI que queremos analizar, cuál es la conversión que queremos analizar. Puede ser visitas a la web, puede ser una compra, puede ser una descarga de un catálogo, una prueba de producto... Una vez que hemos decidido el KPI que queremos analizar, la conversión que queremos analizar, lo que tenemos que decidir es una ventana de tiempo que queremos trackear. Y una vez que tenemos nuestro KPI y nuestra ventana de tiempo, lo que tenemos que analizar y que entender y extraer información es la trazabilidad de todo lo que el consumidor hace previo a esa conversión en esa ventana de tiempo. Como nos acaban de explicar desde WebRama, todo eso está totalmente trackeado y nosotros tenemos información de lo que cada individuo hace prácticamente minuto a minuto previo a una conversión durante toda esa ventana de tiempo. Esto, lógicamente, pues compone un Big Data. Es muchísima información de muchísimos individuos que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, no teníamos acceso y no sabíamos cómo extraer los aprendizajes. En este momento existen los modelos de adquisición digitales que nos ayudan a planificar correctamente, sacando learnings de toda esta información. A día de hoy hay muchas metodologías para los modelos de adquisición digital. Hay algunas metodologías que son las más sencillas y generalmente las más comunes, que lo que hacen es atribuir toda la importancia de la conversión a un único click, que generalmente es el último click. Lo que el consumidor ha hecho justamente antes de convertir es lo que se lleva a toda la importancia. Por eso vemos, por ejemplo, cuando vemos cuántas visitas a la web devienen de los buscadores. Eso es una traducción directa del último click o podría ser, por ejemplo, el primer click. Lo que el consumidor ha hecho, lo que ha desencadenado que ese consumidor finalmente convierta, que ha sido. Y a eso es a lo que le atendemos toda la importancia. Hay otros métodos un poco más sofisticados, un poco más complejos, como son, por ejemplo, pues atribuir a todos los puntos de contacto con los que ha estado en contacto el consumidor el mismo peso o dependiendo de su posición, o según nos acercamos a la conversión que vamos dando más peso. Pero, lógicamente, lo bueno es hacer un modelo personalizado de atribuar, seamos capaces de atribuir el correcto peso a cada uno de los puntos de contacto por los que el consumidor va a pasar. Desde NAINA hemos desarrollado un modelo de atribución digital que es con el propietario nuestro, que nos ha desarrollado nosotros, y que tiene unas características particulares. Por un lado, es un modelo que está basado en Redes Bayesans, un modelo probabilístico, que está para atribuir el correcto peso a cada uno de los puntos de contacto. No es una atribución ni lineal, ni temporal, ni proposición, atribuye exactamente el peso correcto a cada uno de los puntos de contacto. Pero, además, tiene otras características, por ejemplo, tiene en cuenta el decay, sabemos que desde el momento en que hay un contacto de consumidor con un punto de contacto hasta que ese consumidor reacciona de alguna manera a una ventana de tiempo. Este decay lo tenemos incluido en nuestros modelos de atribución. Además, tenemos en cuenta que es lo que ocurre, la adaptabilidad de todos aquellos consumidores que terminan convirtiendo, pero también de los que no convierten, porque es importante entender qué ha pasado con esos consumidores que no han convertido. No solo los tenemos que focalizar en aquellos que convierten, en aquellos, por ejemplo, que visitan el web. ¿Qué ha pasado con aquellos que se ha quedado en el camino? Pues es importante que también entendamos y analicemos qué ha pasado con estos consumidores. En definitiva, lo que conseguimos con un modelo de atribución digital es, por un lado, tener una atención y poner la inteligencia a todo este Big Data, que en algunos casos nos abruma porque no sabemos qué hacer con tantísima información, nos ayuda a medir, nos ayuda a definir un mix de disciplinas óptimo. Cuando conseguimos entender y analizar y extraer la mejor información de todo este Big Data, esto nos permite optimizar nuestras planificaciones y nuestras estrategias, calcular cuál es la mejor estrategia para minimizar la inversión y maximizar el error. Y, por supuesto, con un modelo de atribución lo que podemos hacer es conocer a nuestro consumidor, entender cuál es la rutina que sigue, cuáles son los patrones en los que se mueve, de forma que lo podamos encontrar y lo podamos impactar de la forma más óptima. Y desde aquí animaros porque tenemos muchos clientes ya haciendo un modelo de atribución y realmente es un cambio de visión y es un cambio en la forma de planificar y se obtiene la mejor información de esta maravunta de datos que a veces nos abruma, que es todo el Big Data que viene del mundo digital. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, el DMP. El DMP es el Data Management. Y se va hablando mucho de esto. Y esto viene con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Y esto es, desde mi perspectiva, o como yo, la doctora que yo hago de un DMP es, lo que todos conocemos como el CRM, ¿no? El CRM de una compañía es algo que tiene mucha información, pero no está conectado. No está conectado con la gestión de compra de medio. Como hablábamos antes, tenemos la recreación, tenemos el pincel en la página de anunciante, vemos qué compran y por qué, cuándo lo compran. Tenemos información de Comscore, si es hombre o si es mujer. Pero el CRM no lo teníamos, ¿no? El CRM, porque no es un ejemplo muy concreto. Si nos mandamos a un anunciante como IKEA, y estoy convencido que se os preguntase si la información de las cajas registradoras de IKEA, del Corpón, del Café y del Monster, son relevantes, diremos la conclusión de que sí lo son. Porque cada centro comercial vende una cosa. Él muere y se manda. Cogerlo, ¿eh? ¿Hola? ¿Es mamá? ¿Es información relevante? Claro que lo es. Toda la información que sucede en los cajeros, en los centros comerciales como Poser IKEA, una gran tienda de móviles como Poser IKEA, es relevante. Y toda esa información no trasladaba, no iba más allá de la información interna de gestión interna. ¿Qué tipo de gestión? Oye, pues en el centro X se venden más camas, compremos más camas. En este centro se venden más cocinas, compremos más cocinas. Pero si esa información, yo la puedo trasladar y hacerla útil, o digitalizar ese dato, y puedo hacer que, si lo que más se vende son cocinas en el centro del Corpón, cuando esté comprando media, identifique quiénes son aquellos usuarios que están en el Corpón y les lance ofertas de cocinas, estoy ligando línea de caja con cocinas. Estoy interpretando qué está pasando en tiempo real en mis tiendas y estoy comprando la media en función de aquello que me interesa. Con lo cual puedo potenciar líneas de productos que quiero sacar o puedo identificar claramente cuál es el tipo de audiencia que estoy buscando en cada momento. De lo que estamos hablando es de conectar el CRM. Vamos a poner otro ejemplo, MAF. Si MAF tiene identificado que las familias que más le compran seguros de vivienda son unifamiliares o son matrimonios con dos hijos o lo que sea, es capaz de convertir ese dato interno y creerme que MAF tiene millones, millones de datos. Millones de datos. Igual que el porte inglés, millones de datos. Igual que lo puedo tener el Banco Central, el WBA y todas las empresas que podemos nombrar. Toda esa información interna no se estaba utilizando. Si se estaba utilizando desde la perspectiva del análisis. Yo como equipo de marketing, donde un gran cliente, entendía quién es mi propio objetivo, mis productos, hacíamos reuniones internas, entendíamos qué teníamos que planificar y cómo y por qué y comprábamos. Comprábamos de la forma tradicional que se ha comprado toda la vida. Si yo soy una, no sé, L'Oréal, y me quedan un postal en cremas, me anuncian el volo, el invento. ¿Sí? La vida ha cambiado. Como ha cambiado de forma tan radical, todo ese proceso se puede acelerar mucho más y puede ser mucho, mucho más preciso. Y voy a avanzar más. Estoy muy lento. Voy. Bueno, se trata de convertir el CRM de una compañía y conectar el CRM a lo digital y hacer que técnicamente una plataforma tecnológica entienda que está pasando en tiempo real en los cajeros, en tiempo real en el servicio de booking de Iberia, en tiempo real en las compras y en un banco, etc. Allá donde tenga yo una empresa, un producto y famoso Big Data, puedo convertir esa información en útil para mi compra de mí. Va más allá que esto, ¿vale? Y ahora lo veremos con unos ejemplos un poco más, quizás, explícitos o mejor explicado. El DMP lo que tiene que hacer es conectar con datos propios, datos de segundos y terceros, Dove, Nielsen, Comscode, datos fuera de línea y datos sectoriales. Los datos fuera de línea es lo que están falando ahora del CRM. Hay muchas cosas que no están conectadas a Internet, que siguen estarán vía un DMP. Y el DMP es capaz de hacer además una función cross-channel. El DMP, esta plataforma de inteligencia que lo va a hacer es analizar, entender todo el dato y convertir cada uno de esos insights e información inútil para la compra de media. Lo que va a hacer además es entender qué comprar y comprar. Con qué canal, en qué herramienta, en qué cantidad, en qué valor. O sea, la planificación va a ser hecha, por así decirlo, por una máquina que previamente ha sido retroalimentada con toda la información de base de la noción. Bueno, después del DMP, o un DMP por sí solo no puede estar desconectado. Un DMP necesita otra herramienta que es el DSP, ¿no? El DSP es un Demand Site Plataform, que es más o menos para que nos tendamos una herramienta que compra media. Nosotros desde RocketFood creemos que el DMP que ofrecemos en Excel dependiente tiene que ser una herramienta que se puede conectar con cualquier DSP, no solo una nuestra. Hay muchos DSPs. Entonces, si una empresa opta por tener un DMP o una tecnología capaz de hacer lo que hablábamos antes de First Part Data, Big Data, CRM, su canal de marketing, su call center, su email marketing, su acción SEO, OCEM, todas sus estrategias online estén conectadas en una sola plataforma que entiende y sea capaz de sacar la mejor partida de toda esa información y agregar toda esa información, para convertirla en información útil para comprar media, esa compra tiene que ser independiente. No puede ser. No creemos en ecosistemas como el de Apple, ¿no? O esto de Apple no funciona. No creemos en eso. Un DMP tiene que tener la capacidad de conectarse con cualquier DSP. No nos enredemos en palabras, etc. No perdamos el objetivo que tiene que tener todo esto, que es que los negocios de nuestros clientes crezcan. Y eso es algo que venimos haciendo en las agencias de medios desde hace mucho tiempo. Hay una parte que hemos tratado ya desde que las agencias de medios dejamos de centrarnos solamente en audiencia, que es como nacimos, éramos los que optimizábamos los GRP, los que afinábamos mejor a las audiencias que queríamos conseguir. Evolucionamos, como hace 10-15 años, hacia entender mejor los negocios de nuestros clientes. Y aquí trabajábamos con lo que ahora mismo hablamos de datos agregados. Lo que ha ocurrido ahora es que todo el poder de computación, el marketing digital, internet, lo que nos da es nuevas formas de generar datos, que es lo que llamamos Big Data o Cookie Level Data o datos desagregados de alguna manera. Entonces, el área de intelligence que hemos creado en GroupM lo que hace es gestionar estos dos tipos de datos. El dato agregado de una manera y el Big Data de otra. Aunque las técnicas de análisis muchas veces son comunes. En el área del dato agregado, llevamos, como os he dicho, mucho tiempo ayudando a clientes como Ford, por ejemplo, a entender cuál es el impacto que tiene su publicidad en su negocio. No nos quedamos a nivel de web, no nos quedamos a nivel de descarga de catálogos, de un lead en la web, sino que vemos cuánto está impulsando la publicidad en las ventas de coches. Por modelo, cuál es el efecto halo que tiene una publicidad de un determinado modelo sobre el resto. Les ayudamos a hacer una estimación de lo que van a vender con un determinado nivel de inversión publicitaria. Ahora, construimos escenarios, llevamos mucho, mucho, mucho tiempo. Y esto son cosas que no le interesan a la publicidad, al de marketing, le interesan al presidente. Y esto es muy, muy, muy importante. Lo mismo estamos ayudando a empresas en el sector de telecomunicaciones, en el sector, por supuesto, de Fast Moving, Consumer Bus, de productos de consumo, en el sector Pharma. Más de 30 clientes están, o estamos ayudando a más de 30 clientes con este tipo de análisis, que están tradicionalmente vinculados a la econometría o el análisis de series temporales. Utilizamos esto a dos niveles. Hemos hablado, hemos ya oído hablar mucho del Customer Yarn y de la Intermission Modering. Nosotros lo estamos utilizando para esto, para tomar mejores decisiones en el terreno de performance, de qué canales digitales tocar. y en el terreno de la segmentación de audiencias, que es un poco el terreno donde utilizamos la DMP, y luego, obviamente, para estos segmentos ser capaces de comprarlos en... Yo quiero ser breve, este es mi último chart. Big Data es un territorio nuevo, que lo importante yo creo que es que lo pongamos en contexto con el resto de actividades de marketing y actividades de medios, y actividades publicitarias que estamos haciendo con nuestros clientes. Los retos que yo veo son, primero, la integración con el resto de los medios. Esto es algo muy novedoso, pero tiene que ir integrado con el resto de actividades de marketing que estamos realizando con nuestros clientes. Y nosotros tenemos la suerte de estar gestionando esta globalidad de los medios con nuestros clientes. Y ahí estamos desarrollando modelos que nosotros llamamos de atribución on-off, que no solamente tiene en cuenta lo trackeable a nivel digital, sino también, introduciendo otras técnicas, estamos atribuyendo los medios off a esas ventas. Otro punto interesante, otro punto que yo veo crucial, es la integración con la estrategia. Tenemos a los estrategas que no saben de tecnología, que no saben las posibilidades que hay con un ADMP y con los datos, y los técnicos que saben lo que se puede hacer, pero menos saben de estrategia. Nosotros en UPM y en las agencias lo que estamos es poniendo conjuntamente esos dos grupos de personas para que los estrategas, los que están tomando decisiones de dónde va el dinero, dónde vamos a probar nuevas cosas, sepan lo que puede dar de sí estas nuevas tecnologías y estas nuevas posibilidades. Tercer punto, tercer reto es la calidad de los datos. Todo el mundo dice que tiene muchos datos, pero es crucial la calidad. Por supuesto, el dato de más calidad es el que te puede venir del cliente, el que puede venir de su web, el que viene de su CRM. El Se Compartidata, el dato que tú recoges por tu propia actividad, hay que ver de dónde sale todo esto. Nosotros, por la actividad que tenemos como grupo, estamos recogiendo mucha información y estamos poniendo mucho énfasis en tener una información de calidad porque somos conscientes de que eso nos va a diferenciar. Y por último, la tercera, el Ser Partidata. El hecho de pertenecer a UPP, lo que nos posibilita es tener acceso preferente a todo lo que es Canta. Y hay una posibilidad de obtener también datos de calidad y ponerlos al servicio de nuestros clientes. Y por último, el último reto es demostrar la eficacia. Al final, termino con el PQC. Si esto no funciona, no ponemos dinero aquí. Y para que una cosa funcione o no funcione, lo tienes que comparar con el resto de cosas que estás haciendo. Y ahí nosotros somos muy buenos. Donde el derecho a la protección de datos no tiene nada más ni nada menos que un enfoque de derecho fundamental. Los ciudadanos, los consumidores, tienen derecho a proteger su información, quién los trata, por cuánto tiempo, para qué finalidades. Y eso nos pone, digamos, un poquito en la picota. Además, hoy justo se está negociando en el Consejo lo que va a ser un nuevo marco de protección de datos. Un nuevo marco que, lejos de ayudar a la innovación y a empresas como las vuestras, que están aportando un valor tanto a los consumidores como a la propia economía digital, pues viene a poner todavía más barreras. Este nuevo reglamento habla o expande, digamos, el concepto de protección de datos. Y prácticamente todo lo que hay en Internet es datos de carácter personal. Hablamos de que los identificadores únicos son datos de carácter personal. Por tanto, los datos que tienen las cookies son datos de carácter personal. La MAC, el UID, o sea, toda la información que de una manera directa o indirecta identifica un individuo es datos de carácter personal. Lo que conlleva la aplicación de toda la normativa de protección de datos. Pues si fuera poco, el Grupo de Autoridades Europeas, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, no tiene un nombre muy muy sexy, ha establecido que en todos los métodos de anonimización ninguno es irreversible, con lo cual nos lo pone un poco más complicado. Luego, por otro lado, la Unión Europea ha de estar desarrollando una estrategia de mercado único digital en la que sí, quieren fomentar el Big Data, ¿no? Por la cantidad de empleos que va a provocar, por las cifras de inversión, por lo que va a suponer para producir el fruto. Pero bueno, digamos que casa mal, ¿no?, con esta normativa que se nos viene a decirles. Y yo quería plantearos, pues un poco, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy crítico, desde el punto de vista de la industria, podemos decir que, no sé si os acordáis o si estáis un poco al tanto de todo lo que sucedió con todo el tema de las cookies a nivel europeo, cambió la normativa, se prohibieron prácticamente las cookies, porque lo que solicitaban un consentimiento expreso en el entorno de Internet es muy complicado. Vosotros os sabéis mejor que yo en parar una web, que es esta refresca, que se espera que todos los servidores llamen a las cookies a la espera de que un usuario clique en una casilla, ¿no? Bueno, pues digamos que la industria en su día quizás tiró un poquito más de la cuerda de lo que debía, el regulador se fue al otro lado y luego nos costó pues casi un año devolver esto a un punto lógico. Entonces, yo quería, bueno, pues empezar un poco con una pregunta. Yo creo que al final no sé si los usuarios aprecian todos los beneficios que obtienen de la publicidad digital. No hay un poco más allá, evidentemente, de recibir el producto que están esperando, de recibir el coche del color que quieren ver, sino esta gratuidad de Internet, ¿no? ¿Vosotros queréis que los usuarios valoran? Porque yo creo que al final la confianza o como nos valen los usuarios va a hacer mucho en todo esto. ¿Creéis que el usuario conoce las bondades que le ofrece la publicidad digital? ¿Creéis que las empresas como las vuestras estamos sabiendo que sepan tangibilizar los beneficios que ofrece? Bueno, en principio, todo lo que has contado susta, ¿eh? No sé si tener que cerrar. No. O sea, está claro que la legislación europea está siendo bastante estricta en este sentido. También hay que distinguir, cuando estamos hablando de un first party data, que es un dato, muchas veces no anonimizado, es un dato que la propia compañía tiene el consentimiento del cliente, puesto que lo tiene en su CRM. O sea, forma parte de los datos de la compañía, con, hay que distinguir, cuando hablamos de un first party data, estamos hablando de, como en mi posición diría yo, datos estadísticos, datos de comportamiento o de perfil que pueden ser, en algunos casos son declarados, pero en otros casos son inferidos. Porque José Ramón navega de esta forma o se comporta de esta otra forma, inferimos que tiene este comportamiento. Entonces, hay que hacer esta distinción, yo creo que sí que es importante. Y para contestar un poco a tu pregunta, yo creo que a día de hoy los usuarios no son conscientes de todo lo que hay por detrás en internet. El usuario muchas veces no es consciente de que cuando entra en una página ve unas zapatillas, ¿por qué luego después de seis meses siguen saliendo las zapatillas? Ya me las he comprado y casi las tengo hasta las tardas, ¿no? No saben muy bien por qué ocurre esto. Y entonces, compañías como las nuestras son las que tienen que tratar de tener buenas prácticas en todo lo que concierne al entorno de los datos. Porque si no, posiblemente, sí que nos podamos nosotros mismos captar la industria en este sentido. Por esto, compañías como Bogorama, sí que estamos muy mentalizados en esta línea, cumpliendo las normativas europeas que se han marcado y siempre muy pendientes de que en un momento determinado en la legislación se pueda poner, los juristas se puedan hacer un poco más guerra y tengamos que buscar alternativas a los modelos de cookie, etcétera. Es un poco mi opinión. Si queréis doy la mía. Bueno, yo, un poco contestando primero a tu pregunta, yo creo que la gente no es consciente de lo que tiene Internet, ¿no? Yo creo que pagando a Telefónica o a Fon por el acceso a Internet parece que ya todo es gratis, ¿no? Ya lo estoy pagando. Entonces, no entiende la presencia de las marcas, que eso está para financiar el contenido, la publicidad es necesaria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un poco más de difusión, de poner en valor la publicidad, de que no sea algo que molesta, sino algo que ayuda, pues nos vendría a todos bien. Y supongo que también desde nuestro lado lo que podemos hacer, pues no hacer demasiadas cosas, de la realidad, variedades, ¿no? Y respecto a un poco el panorama que se nos presenta, yo, la verdad, yo no puedo ir a España, es decir, en fin, ¿no? Entonces, y no se van a ir los 40 y pico millones de habitantes que tiene España, no se van a ir a otro país, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar con la legislación que haya, ¿eh? Entonces, siempre con el... Pueblo a mi pico, si no es... Oye, si no es con cookies, será con lo que nos deje la ley, para sacar siempre el máximo partido de la publicidad, de las inversiones, porque al final las marcas van a seguir teniendo que vender sus productos y comunicar con sus usuarios, ¿no? Entonces, seguro que con vuestra ayuda, con la ayuda de la gente que está teniendo la ley, la gente que estáis ahí influyendo, pues que salga algo, bueno, coherente, y coherente con el resto del mundo, ¿no? Yo creo que es que no se puede crear como una isla en Europa. O sea, si el resto del mundo está desarrollando, o se está desarrollando todo esto, una industria incluso del Big Data, aquí no podemos ser más papistas del Papa y hacerlo todo como muy inestricto, ¿no? Entonces, seguro que os entendéis, y seguro que salga de la infancia. Yo coincido, por supuesto, con vosotros en el asunto de que yo creo que nadie está al tanto de los beneficios que tiene en el mundo digital, y desde el modelo de atribución, lo que sí que os quiero contar es nuestra experiencia, que efectivamente trabajando, haciendo ya un modelo de atribución con nuestros clientes, nos hemos enfrentado a estos problemas en algunos casos, y, bueno, que los hemos tratado de solventar y lo hemos conseguido, pues, con el interés del cliente y, bueno, pues, con la existencia y demás, hemos conseguido, si no es España, sacar adelante algunos proyectos en los que nos hemos enfrentado a temas legales, porque efectivamente, pues, ahora mismo es la situación en la que nos encontramos, pero, bueno, de momento somos capaces de avanzar, y esperemos que nos ayude mucho también y que esto nos ponga el freno a seguir avanzando y dando información importante y útil. Bueno, poco más. Estamos repitiendo más o menos a ver lo mismo, por reportar un punto de vista diferente. Yo creo que el usuario no es consciente de lo que tiene, pero, bueno, no es culpa del usuario, no es culpa del usuario, no es culpa del usuario. Eso lo hemos dado todo sin ver que nada ha cambiado. Entonces, ¿por qué ahora voy a tener que pensar algo si antes me lo da más gratis? Pues, yo creo que es un tema de la aplicación y realmente pone valor. Y estamos tan seguros de que dando esos datos tienen más valor que si no los dan. Tengo claro que no todos gratis. El otro día en el país había un artículo sobre que el producto se consumió. Porque cuando tú consumes algo gratis, tú te convertes en producto, porque estás cediendo todo desde un punto de vista súper interesante. Eso es así. Vamos por el hecho de que el usuario tiene que hacer claro. Porque eso siempre ha sido así. Pero en esta industria vamos muy rápido. Cada semana aparece algo nuevo que cambia todo el año anterior. Miras lo que hace los cinco años, la mitad no valdría, la otra mitad no existe. O sea, pues, no sé quién y ahora se hace de otra manera. Yo recorremos demasiado. Yo creo que la industria de lo legal, o digamos el círculo de lo legal, no es precisamente la industria más rápida para adaptarse a lo que estamos haciendo. Y es que te pones a legislar y al año siguiente ya no vale la legislación, porque ya ha aparecido la nueva tecnología. Con lo cual yo creo que el tiempo, por ejemplo, hace diez años, nosotros estábamos con la ley de protección de datos y con las bases de datos. No pasa nada. Está bien legislar, está bien regular, para que todos nos sintamos cómodos. Lo que pasa es que en este camino no sabemos cómo aceleramos con un día y con un pseudo infarto. Cada mañana hay que usar el agua para prohibir la justicia, pero es que no puede funcionar. Si todos lo sabemos, pero yo creo que hay que saber explicarlo. Bueno, yo os voy a llevar la cuenta de todos. Perdonad por aquí. La audiencia sí es consciente de la tecnología, se queja mucho de cosas como el retargeting. Todos nos quejamos de entrar a comprar la zapatilla y nos enseñan la zapatilla 70 veces a la semana siguiente. Y de algún modo, no sé cómo, pero mucha gente, aunque no sea en Google, saben que eso se llama retargeting. Es curioso. Y si lo pregunto a una persona en la calle y dice ¿Has visto el vuelo de Iberia? Que has comprado para Vigo y te han machacado durante dos semanas diciendo que vuelvas a Vigo. Incluso saben que se amartan. No son conscientes de todo lo nuevo. Todo lo nuevo que somos capaces de hacer en cuanto a hacer el mensaje relevante y incluso cosas como hacer el retargeting inteligente. Oye, ya lo he dicho diez veces. Que vaya a Vigo, ya compro el vuelo, déjale en paz. Eso es capaz de hacerlo, somos capaces de hacerlo. Pero el retargeting ha molestado mucho. Igual que ha molestado mucho las cookies. Los cookies no, perdón, las pop-ups en su día. Pero el retargeting ha llegado a ser molesto. Y la audiencia más o menos conoce más de qué va esa historia de que yo visito algo y de pronto tiene una sensación o una percepción clara de que de alguna forma internet es capaz de entender qué he visitado, qué he navegado y me enseña eso. Todos nosotros, nadie, todos hemos sufrido o de alguna forma, hemos vivido la experiencia de visitar una página web, ver un zapato y que este zapato me siga. Y esa sensación la tienen todos los usuarios. A lo mejor no saben todos ese retargeting, pero esa sensación la tienen. No tienen una sensación o desconocen todo lo nuevo que hay y todo lo nuevo que ha llegado y todo lo que es capaz de hacer. la compra programática y todo lo que vendrá a su favor a la hora de hacer un mensaje relevante. Entonces, eso es algo que tenemos que vender mejor y que la audiencia tiene que entender que la comunicación con ellos va a cambiar y va a ser más relevante para ellos. Pero el PQC, ¿cómo se llama PQC? PQC, eso va a imperar. Si no hay pasta y no tenemos pasta, lo siento mucho, pero va a imperar. El tema de regulación, han regulado. Los reguladores han regulado. ¿Por qué? Porque, sinceramente, veían y se dieron cuenta de que se estaban cargando la industria. Había un avispado en Europa que quería ponerse la medalla de yo protejo al usuario y ese avispado ha desaparecido. Ha desaparecido. Ya nadie quiere salir a una foto diciendo que él ha sido el promotor del PQC no existe. La PQC es de las cosas más inocentes que hay. Más inocentes que hay. La PQC no tiene un dato directo, es indirecto. Como tú habías dicho, pero la PQC no tiene nombre, no tiene teléfono, no tiene dirección, no tiene un montón de cosas. A mí me preocupan muchas más cosas como, por ejemplo, tú vas y compras una línea telefónica en una tienda de Vodafone y firmas un contrato. Y la última cláusula pone, podemos compartir los datos con nuestras empresas asociadas. Las empresas asociadas son cientos. O vas al corte inglés, haces un seguro y dices, podemos compartir tus datos con las empresas asociadas. O te sacas una tarjeta de CEPSA porque tú vuelves y pones la misma cláusula. Y nuestros datos vuelan. Pero vuela todo. Nombre, teléfono, dirección. Entonces, lo no digital. Es bastante más estudio intrusivo que lo digital. Y de momento nada ha puesto el virtud en el cielo. Con lo cual yo creo que gracias al trabajo tuyo y muchos profesionales como tú que están defendiendo la industria, y la industria en sí sola nunca va a sufrir el que alguien venga y diga, la CUCI será existiendo, vendiendo nuevos mecanismos de medición, pero no me asusta los reguladores. Bueno, pues me alegro mucho. Es positivo. En cuanto a otra tecnología, pues ya todos hablamos del fingerprinting, hablamos de esta huella digital, hablamos de otras técnicas. Lo cierto es que el regulador, si bien es verdad que la legislación va siempre muy por detrás de la tecnología, es decir, la ley no recoge este hash de lo que puede ser el fingerprinting, ya las autoridades de funcionarios ya se han apresurado a decir que la normativa sobre cookies también aplica al mundo fingerprinting. Con lo cual, yo creo que al final esto se trata un poco de equilibrar la balanza. Por un lado, como comentaba Juan, yo creo que al final el regulador tiene la obligación de entender que la tecnología va como va, que las cookies son una tecnología neutra, que al final depende de cómo una determinada empresa lo trate y de todas las políticas que ponga para proteger esta información, y casi hacer una vigilancia como se lleva a cabo en otros países, que es una vigilancia ex post. Es decir, yo te dejo hacer, si lo haces mal, te doy, y si lo haces bien, te premio. No se haya sido premio, pero al menos te dejo trabajar. Yo creo que en todo este entorno en el que todavía queda un poquito por construir, yo siempre animo a sentarnos en las mismas mesas. El otro día, el jueves, estaba en un evento legal, en la caqueta de la Google, en el que estábamos todos abogados, diputados, gente del sector, todos hablando de nuestro tema. Yo decía, aquí falta gente de industria, falta gente que efectivamente, como tú, Juan Ramón, o como todos vosotros, expliquéis cómo se está haciendo, cuáles son los objetivos que obtiene la gente y que además de tener internet gratis, que efectivamente, y todos los servicios, y que Facebook no es una ONG, y que Google tampoco es una ONG, y que ni el país tampoco es una ONG, además de tener todos los servicios gratis, están obteniendo todos estos beneficios. Yo creo que al final es una cuestión de tres elementos. Por un lado, el usuario, el usuario no es tonto, no lo podemos tratar como tonto, y le tenemos que achuchar un poco para que también ponga de su parte. Es decir, todo el mundo ya ve el aviso de cookies, yo muchas veces cuando doy clase pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis configurado vuestro navegador para dejar de recibir cookies? Nadie. Nadie ha configurado su navegador para eliminar las third-party cookies. Con lo cual, por un lado, yo creo que el usuario tiene un papel muy relevante. Por otro lado, las empresas, nosotros, también tenemos un papel muy relevante precisamente en generar esa transparencia con el usuario, en decirle, trato estos datos para ti, tienes estas opciones para manejarlos. Los anonimizamos para pasarlos a los DMPs, los anonimizamos de estas maneras. O sea, yo creo que al final una serie de políticas tanto internas como externas de transparencia y, por otro lado, por supuesto, la regulación, la carga regulatoria va a marcar el hecho de que nosotros podamos seguir innovando y podamos seguir trabajando en nuevos modelos de negocio que, en el fondo, sean beneficiosos para la economía española. Y, bueno, yo quería rescatar dos cosas, ¿no? Para vosotros, ¿creéis que la confianza de un usuario, porque después de todo el tema este de Snowden, la gente está súper alertada, el otro día leía un tuit de esta que decía puede que no te importe Big Data, pero al Big Data le importas tú, ¿no? Yo creo que al final la gente es cada vez como más consciente, ¿no?, de todo el tratamiento de datos. ¿Vosotros creéis que la confianza que podemos generar en los usuarios puede ser un beneficio? Porque yo creo que la confianza es algo absolutamente monetizable. Tiene, tras todo, una estrategia, ¿no? Creo que era John el que comentaba todos los retos, ¿no? Yo creo que el reto de generar confianza es otro más que habría que incluir casi en nuestra to-do list, ¿no? Bueno, creo que esa es la clave. O sea, más que prohibir, la clave yo creo que es tan informada. O sea, al final, nosotros como usuarios vamos a recibir publicidad. Internet no es gratis, por lo menos de momento, y publicidad vamos a recibir. Entonces, muchos de nosotros, si estamos bien informados de que porque a mí me suben una cookie que me analiza un poco mis intereses, la publicidad que se me va a mostrar siempre va a ser más afín a mis gustos, si estoy bien informado, eso no me va a dar miedo. O sea, si soy un usuario que navega por Internet, que tengo mis cuentas, mis bancos son online, que estoy acostumbrado a hacer operaciones y transacciones a través de Internet y no me da miedo, el que a mí me tengan perfilado no debe asustarme. Al contrario, me debe interesar que, ya que tengo que ver publicidad, que la publicidad que voy a visionar, que sea la que se afina a mis gustos. Entonces, creo que, básicamente, lo que falta es eso, informar. No creo que prohibir las cookies sea sabidónio, sino informar al usuario de qué hay detrás de cada una de estas cookies, para qué se utilizan y cómo le puede beneficiar. Yo creo que no es algo nuevo. Yo creo que todo el tema de la protección de datos, ya ha sido también muchos años en el mundo de las bases de datos, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, hay datos personales más problemáticos o más personales, digamos, que no hay aquí. Entonces, yo creo que la clave es dejar un poco a la industria que trabaje y quizá la autoregulación, ¿no? El que nosotros nos pongamos ciertos límites para que no haya nadie que se pase y que eso pueda ir en deprimiento o pueda haber una reacción por parte del editador un poco en contra de todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, la autoregulación, la información, que digas, esto es para mejorar, para mejorar tu experiencia de consumo de contenidos y también de consumo de publicidad para que sea más relevante, ¿no? Entonces, esos dos ejes y, efectivamente, es uno de los retos que no le he puesto, pero, bueno, estoy contigo. Bueno, yo creo que, efectivamente, es un reto para nosotros y, además, es que nos hemos puesto nuestro mejor muy difícil porque, como comentabas, con el retargeting lo que pasa es que la gente está harta. O sea, hemos generado ya una acción en la gente que lo que pasa es que ya no solo se trata de que comuniquemos y informemos, se trata de que cambiemos un poco la percepción que tiene el consumidor que, efectivamente, conoce el tema del retargeting, no sé si por ese nombre, pero sabe que cuando hacen determinadas cosas, que has entrado a mirar o que te has comprado algo en Amazon y que te están dando publicidad tres meses después, que ya me he comprado el producto, que ya me he comprado el vestido, no me manden más información, que no me lo voy a comprar otra vez. Entonces, ahora se trata de cambiarles un poco la percepción, de informarles y, encima, cambiarles la percepción que es algo difícil y que, además, somos nosotros los que hemos generado un poco esa acción en el consumidor. Entonces, tenemos una tarea, es un reto para nosotros y una tarea, además, doblemente difícil. Yo creo. Es que hay tema de confianza. Me voy a confiar toda el tiempo. Me voy a trabajar. Puedes acelerarlo y puedes comunicar que, realmente, no hace nada. Es que sí haces con su instalación. Es que sí lo estamos haciendo. Es que sí lo quieres hacer. El tema de que moleste a los usuarios es una lucha que yo siempre tengo, ¿no? La policía molesta. Toda. Absolutamente toda. No solo la digital. O sea, la televisión. Cuando estoy viendo mi serie, ¿no? Doce minutos. Doce. Cuando no, un poquito más. Incluyendo autopromos. Sobre el discurso que yo estaba viendo, a mí me molesta mucho. No sé que estoy acostumbrado. Y nacido con ello. Y sé lo que es. Estoy acostumbrado o vivo con ello. Cuando compro y pago una revista y pago, ¿eh? No me la dan gratis en el kiosco. Y hay 50 o 60 páginas de publicidad que estoy pagando. A mí me molesta. Pero estoy acostumbrado. Lo mismo con la radio. Lo mismo con el mobiliario urbano. Y lo mismo en digital. Los pop-ups. El formato más odiado del mundo. El que mejor funcionaba en retorno. De lejos. De lejos. El retargeting. Molesta. Molesta que te cagas. Sobre todo con la bótica. Esto es genial. Y lo que dices. Joder. Le puedo poner frecuencia. Por favor. Ya. Pero es que funciona. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender eso. Y si no molestar. Creo que tenemos que aprender las frecuencias de las campañas. Tenemos que aprender un poco. Retroalimentar nuestros procesos. Y ver dónde están. Digamos. Esos límites. Intentar molestar. Lo menos posible. Pero molestar. Vamos a molestar toda la vida. La gente quiere consumir. Lo que quiere. Contenido. Su entretenimiento. Eso. O lo pagas. Por segundo. La rapista. Como es el productor. Sí. Pero yo creo que son dos elementos diferentes. ¿No? Por un lado está la interrupción o no. Que evidentemente pues sí. A todo el mundo le molesta. Ya pasa hasta en el cine. Yo voy al cine ahora. Y antes de la película me carcen 15 minutos de publicidad. Y estás pagando 9 euros por la entrada. ¿No? Eso yo creo que es un tema. El tema de la interrupción. Que veremos a ver cómo se salva. Y por otro lado es un tema que ya de por sí puede tener dos consecuencias. Uno. Una sanción gorda. Por un tratamiento de datos. Y dos. Un tema reputacional. El problema es que los usuarios todavía falta lo que yo siempre digo. Esa madurez digital. Yo creo que todavía falta que los usuarios se formen en cómo funciona por debajo todo este entorno. Con lo cual yo creo que nos movemos en dos escenarios. Uno. Que es puramente. Bueno. Pues más del día a día. Y otro que nos puede crear problemas más complicados. Es totalmente positiva. Pues más por el lado de que la confianza al final es un concepto más abstracto que te lo da. El tiempo. Y la que lo hace. Las cosas nuevas generalmente. Cuando aparece una marca nueva o un banco nuevo. No confío en ellos. Pero da un paso del tiempo en entender que es uno más. Que tendrá sus particularidades versus a otro. Pero que eso me lo da. Me lo da el tiempo un poco más. A ver más que la confianza. No te la regalan. Si no te la tienes que ganar. Probablemente la puedas acelerar. Una comunicación. Digamos. Es por eso. Pero yo creo que las cosas. El tiempo igual que la regulación. Se irá ajustando. Y los usuarios que se ven en el comercio electrónico. Hace seis años. Nadie metió una tarjeta en internet. Y aquí en España. Pero somos una. Tenemos una cultura. Pues muy. A día de hoy no es tan complicado. Las cifras están ahí. Claro. Es que no los estamos aquí. Si no. Solo hay que ver como hay otros tipos. Hay que estar pendiente. Hay que trabajar con ello. Pero yo creo que confío mucho que las cosas acaban sentándose. Y así creo que las cosas concluyen. Los intereses. Al final se equilibran. El tema del dato. Me hace gracia como cambio de dueño el dato. O sea. Yo soy un usuario. Soy Juan. Entro de marca. Y me convierto en audiencia marca. Y a partir de ese momento marca dice. Eh. Juan es mío porque se entró en mi canal. Y ya no soy yo. Ya soy de marca. No soy de marca. Ni eres Juan. Eres mío porque has comprado un producto en mi tienda. ¿De quién es el dato? No. Es mío. Es de marca. O es de casa. O de calor. Siempre lo digo mal. No. Entonces. Nuestro dato. Parece que la propiedad de nuestro dato va cambiando. Es como de la foto. Vas a una fiesta. Haces una foto con tres amigos. Y le dices al tercero en discordio. Eh. No es toda la foto a Facebook. Porque salgo yo. Eh. Perdona. Sales tú. Pero salgo yo. Entonces la foto es mío. ¿De quién es la foto? ¿No? Pues con el dato pasa lo mismo. El dato es de quien generó la audiencia. El dato es de quien. Del cliente final o de la empresa donde hemos interactuado y comprado algo. El dato es nuestro. El dato es nuestro. El quién soy yo. Dónde vivo. Qué hago. Mis ingresos. Ese dato es nuestro. Entonces. Siempre y cuando la gestión de la media esté basada en un dato que no sea dato personal y ese dato personal esté claramente identificado que es dato personal y que no lo es. ¿El teléfono es dato personal? Sí. No se usa. ¿La dirección es dato personal? Sí. No se usa. Costumbres. Voy a detectar. Navigación. Comportamiento. Tendencias. Bueno. Probabilidades estadísticas. Hasta ahí hay un paso. Ahora. Mi teléfono móvil es mío. Y eso con eso. De hecho, la industria de la media no se basa en ese dato. Con lo cual yo creo que la media en general está bastante sana en cuanto al tratamiento del dato personal. Y yo, no sé, me siento cómodo cuando lo veo hoy día y con la relación actual. Pero, bueno, un segundo. Por mi banco, utilizando mi datos personal es para identificar cuando yo me identifico. Y de hecho, lo agradezco porque si tengo que volver a rellenar todo con lo que tengo que hacer, al final yo entro, ya sé por mi móvil, tablet o en el perteneo, meto mi clave, eso sí. Pero me entienden absolutamente identificado. Pero porque dicen cómo ser media de la operación dentro de una web, es decir, si ING es mi valor actualmente. ¿Por qué puedo utilizarlo cuando estoy en un entorno, digamos, en su web y no cuando se quiere comunicar conmigo en un contexto publicitario, lo que llamamos una comunicación. Ese dato personal es mío. Él sabe que soy yo, sabe que productos tiene míos. Lo usa cuando entras ING en su entorno privado. ¿Y por qué no? Si soy yo, somos él y yo, porque nos estamos obligando a nadie más. Si él lo hace vía un DMP comprando tu cookie sin identificarte al tercero, lo puedo hacer. Si él dice, vale, yo quiero comprar, sé que es, perdón, no sé, sé que Sergio estaba llegando a la misión por tu marca, le quieren contar con un mensaje, pero no le digo a marca quién es Sergio, solo le digo a marca que quiero este cookie, lo puedo hacer. Sí, efectivamente es lo que os quería comentar. En el fondo todo esto se puede hacer. Bueno, en el fondo y en la forma. Tu banco se puede comunicar contigo para que no tengas que volver a meter el PIN, también te puede ofrecer publicidad, también puede trabajar con un DMP, también puede hacerte un login social, puede hacerte una app que además te monitorice o te traquee por donde estás, se puede hacer todo. ¿Dónde está la clave? Pues yo creo que un poco en unas políticas de privacidad para los usuarios en el que le expliques muy claramente qué datos recoges, para qué finalidades, que los vas a comunicar o no, que los vas a anonimizar, como comentaba lo que comentaba Juan. En el fondo hay tres escenarios. Un escenario estadístico. Oye, pues en el barrio Salamanca compran sobre todo la población china o rusa a las tres de la tarde. Pues eso no tiene ninguna implicación en materia de privacidad. Luego usan una zona intermedia que es una singularización. Las mujeres a 35 años de la zona de Madrid les gusta el deporte y la vena, por ejemplo. Y luego este último escenario creo en el que estamos nosotros que es recoger mucha información sobre una determinada persona para ofrecerle una determinada publicidad. ¿No? Ahí también es posible hacerlo bien diseñando estos datos y sobre todo, como os decía, con una buena política de privacidad. Con lo cual, sí, tenemos detrás al regulador mirándonos así fijamente. Pero bueno, yo creo que los gestores de la publicidad, todos vosotros a nivel asociativo también estamos trabajando, yo creo que cada vez estamos sabiendo cómo trasladar mejor todas estas políticas, porque al final todos tenéis vuestros abogados in-house, vuestros despachos de abogados que os asesoran, todos estos temas. Pero yo creo que hace falta no solamente ser, sino parecer, ¿no? Y que el usuario sepa todas esas cosas que hacemos por ellos. Esto es lo que antiguamente tenía valor en un departamento de marketing, la marca. Todas las acciones iban a generar marca. Sale el concepto de CRM hace un montón de años. Y todas las acciones parece que la marca pierde importancia. Pero no se elimina, se suma. Oye, una parte depende de la marca, una parte del éxito depende de la marca, pero hay una parte que depende de toda esta gestión de la relación, donde la información es clave, segmentación, marketing directo, todos estos conceptos, ¿no? Ahora parece que cuando metemos mucho más dato, tendemos a olvidar ese activo que es casi intangible, que es la marca. Y lo llevo a una web. Yo, por ejemplo, os comentaba, he estado mucho en el sector de viajes. ¿Por qué cuando alguien teclea vuelos baratos aparece un anuncio de rumbo? Una de las empresas en las que yo trabajé. ¿Por qué la gente pincha más ahí que en otra? Esa es la redacción del anuncio. Tendemos, sobre todo, yo lo he visto, cuando las nuevas generaciones expertos en datos, expertos en analítica, empiezan a retocar pensando que la única influencia es esa. Cuando la marca tiene un poder brutal por detrás de cara a que una persona te pinche en ese anuncio. Y voy mucho más allá. O sea, estamos en un sistema en el que el dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque todo es puja. Cuando hablamos de AdWords, son pujas. Cuando hablamos del ERP, son pujas para conseguir una posición de un banner para lo que sea. Las pujas que significa que tú seas más eficiente conseguirás pujar un poquito más que el competidor y, por lo tanto, te llevarás a esas posiciones y te llevarás a ese contacto. Luego, el dato es importantísimo. Pero, para mí, mi reflexión es, no se puede olvidar ese intangible, difícil de medir, que es la marca. Esto lo voy a pasar porque, para mí, otra de las reflexiones que quería contar era una esleda bien antigua que nos ocurría hace tiempo. Y es, se gastaba mucho tiempo en las primeras fases construyendo y poco explorando el mundo. Me explico. Toda la obsesión, y estoy ahora volviendo la analogía a temas de CRM, toda la obsesión era conseguir datos, agrupar datos, machear datos. Meses pasaban los proyectos haciendo esa primera fase y la mayoría de los proyectos casi hasta morían ahí. ¿Por qué? Porque no se llegaba nunca a las siguientes fases. Obtención del ensayo, análisis, aplicación de eso, o que en un call center utilizaran esa información, que es lo que realmente ha aportado valor. Y yo creo que ahora, y por eso lo titulaba en nuestra prestación desde como la historia se repite, al final veo que algo parecido está pasando. Hay veces que hoy es que la gente está demasiado centrada en agrupar esos datos, en conseguir esos datos, y no realmente ver cuál es el uso que le quiere dar a esos datos. Y además, si a los datos que manejábamos antes, transacciones, clientes, quejas, reclamaciones, todo lo que se manejaba CRM, le sumamos los datos actuales, todo lo que viene de la analítica, nos volvamos locos. ¿Por qué? Porque encima los nuevos datos son mucho más difíciles de interpretar que los anteriores. Las ventas, bueno, podrías decir quién era el comprador, había cierto debate ahí. Pero hoy en día tú ves un simple embudo de conversión como este, en el sector de viajes, donde más has trabajado, y bueno, miras en el primer paso y ves que un 19%, solo un 19% pasa a un segundo paso. ¿Qué te dice eso? Pues lo cierto es que no demasiado. O sea, ¿por qué pasa un solo 19%? ¿He hecho un anuncio mentiroso y la gente ha visto que el precio que yo anunciaba es mentira y por lo tanto abandona cuando ve la lista de resultados? Puede ser. ¿Ha estado buscando una persona información en ese momento entre su jefe, cierre la pantalla y abandona? Puede ser. ¿Simplemente le ha gustado lo que ha visto, lo ha anotado en un post-it o haberlo con su mujer por la tarde, el precio de ese viaje para discutirlo? Puede ser. Pueden ser tantas cosas que hablar de qué es lo que pasa en ese 19% es casi imposible. Tomar decisiones, pues al final las tomas agregadas. Pero hay que tener en cuenta que ese dato no es un dato hiperconcluyente. Y, de hecho, yo he hecho la prueba. En mi propia empresa hemos cogido una serie de datos, informes que hacemos para clientes, y hemos intentado sacar conclusiones y la gente dándoselo a gente diferente. Y cada una es una conclusión bastante diferente, ¿no? Con lo cual te das cuenta de que la interpretación de los datos actuales es, encima, muy complicada. Pero bueno, tampoco quería yo ser destructivo, sino más bien un poco constructivo, ¿no? Simplemente, pues, comentar que sí que veo muchísimas analogías de lo que pasaba antes con el CRM, de ese concepto de one-to-one que nunca llegó a ver la luz como tal. Todo el mundo decíamos, pues, al final lanzaremos e-mails y haremos un e-mail one-to-one. Personalizaremos las webs cuando salían los Blue Mountain y aquellos software. Y eso nunca realmente vio la luz en todo su espectador. Claro que eso se contaba, pero se llegó a un determinado momento. Ahora, para mí la historia se repite, ¿no? El otro día oía, bueno, me lo contaba un cliente que había ido a una agencia con un discurso y le había encantado. Y es que hablaba de los banners one-to-one. Digo yo los banners un poco para simplificar. Pero lo que estaba diciendo es, nosotros, con nuestra metodología y nuestras herramientas, podemos mostrar a cada persona el banner que le corresponde. A mí se me chocaba mucho, ¿no? Digo, cojo qué es el banner que le corresponde. O sea, primero, ya hemos visto que interpretar la información es súper complicado. O saber qué le corresponde es complicado todavía más. Yo fui a Cusco en noviembre, bueno, no sé si era Cusco, fui a Lima en noviembre, y hasta hace un par de días todavía me estaban mandando banners, la gente de Booking, para que volviera a ir allí, ¿no? Y digo, pero si probablemente yo tenga menos posibilidad de volver allí que cualquier otra persona. O sea, si me hubieran puesto cualquier otro anuncio, tendría más posibilidades de convertirme. Luego, bueno, estos hablaban de ese banner one-to-one. Y para mí hay una ecuación o hay un número que hay falta. Cuando hablas del banner one-to-one como aumento de efectividad en marketing, puedo estar de ahí siempre y cuando tengamos en cuenta la variable que es el costo. O sea, para mí hay que balancear un poco entre una publicidad más genérica, una hiper segmentada a un coste superior. Con esto no quiero decir que esté en contra, ¿no? De compra programática del real-time, y muchísimo menos. Yo creo que, y además es que lo ves en otros países, ¿no? El tirón que tiene, no sé, el otro día veíamos aquí la penetración en los planes con un 15%, y en otros países llega igual, no hay tantos. O sea, que está claro que por ahí van los tiros y que hay mucha oportunidad. Yo lo único que quería es comentar el hecho de que, aunque hay oportunidad, pues no caigamos, ¿no?, un poco en los errores del pasado. Pues algo que yo creo que es fundamental es que deberíamos hacer un enfoque digital, un enfoque marketingiano. Que tuviera un enfoque más, desde el punto de vista de la publicidad convencional, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hacía es, más hay de la dictada, ¿qué es la publicidad? Y cómo la vemos desde el punto de vista, no voy a poner a hablar de publicidad y de publicidad porque somos locos. Pero sí quiero sacar un término que es importante, y es, ¿qué llamamos publicidad relevante? Es decir, que íbamos, porque, y con esto, daríamos de alguna forma el concepto de dictada. Publicidad relevante es aquella que genera un estímulo, aquella que genera una reacción en el usuario. Antes, uno de los oyentes, al que tengo mucho cariño, ha dicho una cosa en la mesa redonda en la que no estoy totalmente de acuerdo. ¿La publicidad es pesada? Sí, lo es. Sí, es cierto. Pero solo hay un momento en el que la publicidad no es pesada, y es cuando es relevante. Es decir, cuando manda el mensaje al usuario que el usuario quiere percibir. O sea, a quien le gusta y quiere comprar su coche, y en ese momento recibe una publicidad, un impacto del coche que está buscando a un precio competitivo, no es que no le guste, si es overblock, va a clicar en la publicidad y probablemente vaya directamente a la cohesión de comprar el vehículo. Con lo cual, la publicidad en ese sentido ha tenido efecto. Entonces, pensando un poco en el concepto de publicidad y cómo engloba todo esto dentro del data, bueno, pues empecé a pensar cómo servía, perdón la expresión, antiguamente. Cómo tratábamos la publicidad, cómo se conseguía esta publicidad que fuera relevante, ¿no? Bueno, pues había un concepto que era fundamental, que era el formato publicitario. Hemos hablado de formatos pop-ups, formatos... También se ha comentado una cosa interesante. El formato pop-up, que es un formato desastroso, un formato horrible, generaba un resultado muy bueno, pero no sólo un click, que mucha gente diría, eso es por error, no, inconversión también. ¿Por qué? Porque al final se veía, y para aquel que era relevante tenía ese efecto. Y cuando se medía, se hacía la medición, te das cuenta de que eso funcionaba. Con lo cual, el formato al final es fundamental. Y antiguamente, perdón la expresión, se utilizaba desde formatos rich media, brand de y formatos que fueran notorios, ¿no? Hay otro concepto. El target. Publicidad realizada, publicidad que va al perfil. ¿Cómo se conseguía esto? Bueno, pues a través de verticales, de redes publicitarias por las que yo, por ejemplo, venía. Y al final se consigue el usuario que está buscando, ¿vale? El usuario que es el único objetivo de esta campaña. Y finalmente, como no, el momento de la compra, el momento de la compra, que es fundamental. Ahí es cuando realmente, cuando el usuario está en esa fase final del panel, que quiere comprarse el producto, que está tomando la decisión de comprar, si en ese momento recibe un impacto publicitario, es vital. Es cuando realmente va a ser útil y va a tener efectos sobre él. Bueno, a fin de cuentas, todo eso sigue hasta que entonces llegó ella. ¿Y quién llegó? El Big Data. Aquí tenemos al Big Data. Es un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, esa fue la conclusión. Esa es que, cuando me invitaron a esta ponencia, dije, ¿y yo qué puedo hablar? ¿Puedo hablar de Big Data? Además, me dijeron, que sepa pasar la posición en una de las últimas posiciones. Lo cual llega la misma conclusión que se ha contado al principio. Digo, ya lo he contado todo sobre el Big Data. Lo he contado todo. ¿Qué voy a contar yo de cómo? Bueno, pues el punto que veo yo realmente es una conclusión un poco drástica. Y es que, ¿he venido aquí a captar un Big Data? Así de claro. Es decir, ¿el Big Data no funciona? No. ¿El Big Data como lo tenemos no funciona? Quizás sí. La opinión que tenemos es esta. ¿Es realmente el Big Data la solución a todo? Depende. Como siempre, esa es la respuesta. En Maxus, nosotros creemos un poco Big Data como algo así. Es decir, es un poco la sensación que se nos queda. Datos, datos, datos y más datos. En fin de cuentas, está muy bien. Y ahora mismo es un poco relevante. Todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo quiere estar ahí. Todo el mundo quiere recibir información, datos, etc. Pero es un problema. Y es que al final, tanto datos, tanta acumulación de datos y tanta análisis es lo que lleva al final a una expresión que se llama que es la parálisis por análisis. Es decir, tanta información, tanto, 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 que al final nos bloquee. Con lo cual, nosotros en Maxus hemos decidido inventar un concepto que se llama Fresh Data. ¿Y qué es Fresh Data? Os preguntaréis todos. Bueno, pues ahora vamos a ver. Y aquí se me voy a poner un poquito más técnico. Pero no mucho realmente. Os lo prometo que va a ser un poco más sencillito. Fresh Data es una iniciativa. Es un proyecto. Es un departamento ya. Es una marca registrada. Está registrada, la tenemos registrada en el... Bueno. ¿Y qué es Fresh Data? Pues es una iniciativa, básicamente, que lo que hace es recoger todo lo que realmente hace el Big Data. Hablamos de la publicidad relevante para el usuario. Hablamos de lo que es el usuario. Hablamos de la tecnología. Hablamos de cómo se mide esa tecnología, básicamente. Y qué es al final, lo que es relevante para el usuario y dónde tiene que estar tu marca. A fin de cuentas, fresas para nosotros, y de ahí ser nación no previamente, es ese concepto final. Es decir, de coger toda la data que tenemos y toda la data que hemos pedido y quedarnos con el dato más fresco. Y cuando hicimos un dato más fresco, no es el único dato. Es un dato más relevante y además más o menos educado. De toda esa información que pedimos, podemos recoger, pues como ha dicho yo antes, como 10, 15 millones de visitas y 15 millones de interacciones al día. De esas 15 millones de interacciones, a lo mejor las que nos pasan son solo el 20%, y son realmente frescas, depende de la marca, obviamente. Una marca de coche, si quiere comprar un coche, pues el usuario decide, toma esa decisión, a lo mejor en una semana, semana y media, después de unos tres meses de consideración y seis meses de búsqueda. Por un viaje, a lo mejor el periodo es más corto. Lo que preocupamos de alguna forma es intentar analizar el mercado y extraer ese dato precisamente para que en ese momento justo, en ese momento adecuado, es cuando estemos presentes y nosotros vamos a comunicar a nuestros negociantes. Creemos que esas son tres elementos señoriales. Tres preguntas a las que tenemos que responder. Lo primero es el cómo. Bueno, pues el cómo ya se ha respondido aquí. De hecho, bueno, pues aquí trabajamos con nuestra propia DMP. ¿DMP cuál es? La de Turbine. La que ha comentado antes John. DMP, Turbine, es una DMP propia, es una DMP muy eficiente, muy potente, probablemente una de las más potentes del mercado, porque lo que está haciendo es analizar el tráfico que se está produciendo en tiempo real, lo que está pasando en tiempo real en todas las campañas de GROUP en España. y la de la Internacional, por supuesto. Bueno, toda esa información la vamos procesando y vamos aprendiendo sobre ella. Por lo que hacemos mucha información sobre ella. Estamos controlando aproximadamente, casi, no me atreveré a decir el 100, pero casi el 100% del tráfico que hay en España, concentrado en los principales diarios, principales portales, redes, etcétera, 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 es el miedo que se han creado las marcas, que es un miedo que deberíamos ir superando, es un miedo quizá propio de la inmadurez y que esto deberíamos ir sabándolo, pero las marcas todavía tienen cierto miedo a lanzarse a la problemática y que su campaña se avista en entornos donde no están, no voy a decir entornos que sabemos todos que no podemos entrar, o a lo mejor la pornografía, pero sí entornos que a lo mejor la marca sí incómoda. Y esto precisamente es algo que es una realidad, eso por debajo de sí. Entonces, desde algún punto de vista nosotros lo que procuramos es trabajar este entorno de Brand Safe. Es decir, entendemos que al final la marca tiene que vivir un entorno de tranquilidad. ¿Vale? Entonces, ¿desde verdad a qué ofrecemos? Bueno, pues un entorno de esa tranquilidad. Lo que trabajamos es con Saxis, que es el Gruper igualmente, y al final tenemos acordos cerrados con todo el mercado. Aquí tenemos acordos cerrados. Compramos en problemática, son private accreditings, y lo que hacemos es compramos este entorno con las características, la programática, y por supuesto con nuestra base de datos. Encontramos al usuario en el momento adecuado con lo que hemos encontrado. Y al fin de cuentas cubrimos eso. Ese 98% de la audiencia que hablábamos tiene una ventaja. Lo que ha dejado pedido es que el usuario, perdón, el negociante sabe que siempre, siempre su marca va a quedar seguro. Y la final, la pregunta final es ¿por qué? Bueno, esto lo decía yo muy bien antes. Pues sí, ¿por qué? Pero no es ¿por qué vamos a hacer esto? Realmente es ¿por qué vamos a invertir aquí? ¿por qué vamos a invertir allá? ¿por qué vamos a tomar este camino? Vamos a tomar otro. Aquí la clave es tener un equipo experto.